A usted y a toda su audiencia. Un vivo oyente nos pregunta, ¿cuándo se harán las megaobras? Usted que está más empapada de ella, ¿cuándo será que va a salir ese fallo que declara ilegal las megaobras? Pues a ver, nosotros ya le mandamos una comunicación a la magistrada María Elizabeth García, que ahora en julio hace dos años tiene para fallar esa inconstitucionalidad, que por inconstitucionalidad es prioritaria, pero pues no ha sido posible que se mueva, vamos a esperar. Mientras tanto, sí muy preocupada, Demar, porque pues a pesar de que los señores concejales atendieron mi petición sobre la prescripción, no fueron claros en el acuerdo que se hizo para lo de tal papayazo. Y simplemente dicen que la administración municipal se acoja a la ley y la ley, ¿qué es lo que dice? Pues que las deudas que no se han cobrado durante cinco años prescriben. Y vemos cómo el municipio vuelve a engañar a la gente, sacando anuncios para que se acojan a la rebaja de intereses, a que hagan acuerdos y todo, y pues desesperando a la gente con la amenaza de los cobros coactivos, sabiendo que es una deuda que ya no pueden cobrar. Están cometiendo un delito. Entonces, pues, esta cosa, mientras esta magistrada ya no sea consciente de lo que ocasiona esta situación de las megadoras en la ciudad, en el bolsillo de los ciudadanos, pues, no sé, estamos aquí muy fregados porque la administración como que no tiene abogados que le informen cuál es la realidad jurídica de la situación. Abogada Alicia Osorio, el Consejo de Cali autorizó al alcalde por un empréstito por 194.500 millones de pesos para ejecución de obras viales. Entre ellas, hay varias obras que corresponden a las llamadas mega obras de Jorge Iván Ospina. ¿Eso es legal? Pues eso es ilegal porque sería como un doble cobro. Porque así como hay ciudadanos que nunca pagamos, hay ciudadanos que sí pagaron. Entonces, les estarían cobrando nuevamente. Por otra parte, yo siempre he considerado que tanto el Consejo como el municipio estén en mora de hacer efectivo el mecanismo del cobro de la plusvalía. Todas esas urbanizaciones del sur, esas empresas, todo lo que se ha instalado por allá, están obteniendo grandes beneficios y ahora más con esas obras que se proyectan. Y los caleños no hemos visto un peso de purosvalía. Mientras tanto, estamos ahogados de cobros por todos los lados. En Colombia no está permitida la doble tributación. Es ilegal. Un crédito que haga el municipio para pagarlo, ¿de dónde sale? Sale de los impuestos que pagamos los caleños. ¿Eso sería entonces una doble tributación? Claro que sí. Por eso le digo yo que es una situación bien compleja porque hay gente que ya pagó por esas obras y ahora le volverían a cobrar. Entonces, las otras igualmente ellos perdieron la oportunidad legal para cobrarla y ya no las pueden cobrar. Entonces, por lo que yo digo, ¿dónde están los equipos jurídicos de la alcaldía de Cali? Porque ya el alcalde reconoció que él no tiene idea de esto. Entonces, por lo menos que la gente que lo está apoyando en su gestión, pues que estudie, que se empape y se haga las cosas bien porque todo el mundo va a salir emproblemado. El alcalde ha dicho que la plusvalía sí la va a aplicar, sí la va a cobrar. Está en el plan de ordenamiento territorial del municipio de Santiago de Cali. Pero ha dicho que esos recursos todos irán, todo irá para el mío, para los cuatro operadores, los cuatro operadores privados. Sí, eso, eso del mío, el de Mar, eso es otra tragedia caleña. Ese mío ha recibido plata y sigue recibiendo por todos los lados y no presta un servicio satisfactorio a los ciudadanos. Entonces, el alcalde pues tendrá que ver por qué es que el cobro de la plusvalía también tiene unas destinaciones que hay que respetar. Y no es que esté en este POT, hace rato por ley nacional está la disposición de cobrar la plusvalía. El decreto de la ley 388. Entonces, al de Mar, si aquí no se ha implementado, es por siempre esos cruces y esos arreglos que hay para favorecer a unos a costillas de los ciudadanos. Definitivamente Cali no tiene alcalde. Pues yo no creo, pero la culpa es de los caleños, porque mientras los caleños no reaccionen y sigan eligiendo este tipo de personas simplemente porque hablan bonito, porque prometen, y pues no pasa nada. Mire usted ese discurso de santo tan descarado en Buenaventura, engatusando a la gente, diciéndole de frente que es para que voten por él. Y luego mire la situación de Buenaventura, que es un mal que lleva, pero, muchísimos años. Entonces, pues yo creo que esta situación, eso depende de nosotros, de nosotros al de Mar. Y mientras no nos pellizquemos, analicemos la situación y calibremos a las personas que se van a elegir, esto no va a cambiar jamás. Abogada y veedora ciudadana Alicia Sorio, muchas gracias. Gracias, feliz día. Gracias, Aldemar, a usted. Gracias. kaze